bueno amigos pues a unos días de mi cumpleaños toca hacer el review de estos audífonos Hylú Moripods aquí lo estás viendo tiene un diseño muy peculiar a quien te recuerda y sobre todo lo más interesante son las características que tienen estos audífonos obviamente yo te lo voy a explicar con todo porque en mi canal siempre es importante la presentación muy bien pues la presentación de la caja como siempre es muy agradable con esta marca hay que levantar hacia arriba te das cuenta y nos da un inicio y nos dice hey listen up o sea que levantemos hacia arriba en una presentación pues muy agradable vamos a ver pues la bienvenida es muy bonita estos serían los audífonos y la base vamos a dejarlo por un lado y esta esponja que además de darnos una bonita presentación pues los protege aquí debemos de levantar y encontramos lo que sería el manual supongo que son manuales y si aquí vemos que es un cable tipo C ahí está también debe ser tipo C cable se siente de muy buena calidad resistente te digo es tipo C esto sería el manual guía rápida me refiero características como te digo es guía rápida ok aquí los tenemos vamos a verlos bien en este caso yo los pedí blancos ellos manejan tres colores el azul el rosa y el blanco y la entrada micro sbc para cargarlos este acabado debo decir que la caja se siente de muy buena calidad te digo a quienes te recuerdan y bueno pues ahí los cargaría te digo es impresionante las características que trae yo te las voy a ir explicando conforme lo pruebe el plástico que protege para la carga como siempre pues es una calidad muy buena el acabado es muy bueno ahí lo estás viendo el logo de la marca vamos a probarlos por una semana por más de una semana y bueno pues regresamos con el análisis y sobre todo las opiniones desde ya te digo que es algo muy interesante bueno pues después de varios días y de hacer varias pruebas tengo mi opinión vamos a ver cada una de sus características pues incorporó no sólo un chip sino que además cuentan con cancelación de ruido activa vamos a ver bueno pues vamos a comenzar con lo más básico y sería cómo funcionan bueno pues para comenzar a usarlos sólo basta con sacarlos de su base y éstos automáticamente encenderán y se vincularán entre ellos estás viendo están parpadeando porque ya se vincularon después sólo hay que buscar con tu terminal los audífonos y esto es algo que me gusta mucho de Hylú a diferencia de otros audífonos bluetooth que hay que preparar para sincronizar aquí sólo basta con sacar cada uno entre ellos se vinculan y listo solamente hay que buscarlo y no se aparece así que sólo bastaría enlazar y listo ya están enlazados así que te digo es muy sencillo la base de los audífonos es imantada cuentan con tecnología de comunicación bidireccional esto significa que cualquiera de los dos audífonos puede ser maestro no necesita del otro para funcionar en este caso por ejemplo este audífono está apagado se está cargando y éste estaría conectado al ipod y cualquiera de los dos por ejemplo y ahorita pongo cargar este se apagaría y uso nada más el de la izquierda y sin problemas se va a vincular con el ipod nada más hay que buscarlo aquí está y listo ya si te das cuenta está conectado entonces no necesita el uno del otro para funcionar contamos con un panel táctil en los dos audífonos que trabajan con los siguientes comandos un toque en cualquiera de los dos audífonos sería dar pausa a lo que estemos reproduciendo dos toques en el audífono derecho sería pasar a la siguiente canción o vídeo dos toques en el audífono izquierdo sería un paso hacia atrás para responder una llamada hay que hacer dos toques seguidos en cualquiera de los dos audífonos para terminar la llamada hay que mantener el dedo en el panel táctil hasta que suene y para rechazar una llamada también hay que mantener el dedo en el audífono hasta que suene para llamar al asistente de google o siri hay que hacer tres toques seguidos en cualquiera de los dos audífonos muy bien la conectividad aquí tenemos un bluetooth 5.2 esto básicamente nos da una mejor estabilidad y muy importante destacar que nos libera de interferencias con estos audífonos no he tenido problemas de desconexión o cortes de audio tampoco he tenido problemas para conectar con dispositivos realmente viejos como es el caso de este ipod y esta playstation vita eso sí al conectar al ipod y empezar a reproducir cualquier canción el audio se distorsiona unas milésimas de segundo y bueno esto no vuelve a pasar mientras se sigue reproduciendo cualquier canción o sonido quizás sea por la diferencia tan brutal en la versión pues este ipod tiene bluetooth 2.1 y estos audífonos pues tienen bluetooth 5.2 me complace decirte que la latencia es realmente baja esto es un dato súper importante para quienes disfrutan de juegos en celular que sepas que no hay lag como puedes ver el audio el apartado más importante claro vamos por partes estos audífonos incorporan el chip qualcomm 3040 con el nuevo codec aptx adaptativo y qué significa esto bueno se va a adaptar a la ocasión supongamos que estás escuchando música bueno pues activaría el aptx hd y esto haría que la música tenga menos pérdida de información esto no significa que la canción tendrá más o menos volumen lo que estaría ocurriendo es que al perder menos calidad puedas notar más instrumentos en la canción que con audífonos convencionales y así mantener la calidad de sonido a nivel de cd y al jugar videojuegos se activaría el aptx low esto hace que haya una latencia ultra baja y así evitarla cabe mencionar que el aptx funciona sólo con móviles con procesadores qualcomm para que sea nuevo codec el aptx adaptativo tiene que ser de la serie 855 en adelante me parece que si es una serie menor habría aptx pero no el adaptativo qué pasa si tengo un iphone un android que no tiene un qualcomm por ejemplo este ipod pues muy poco la verdad ya que aún así los audífonos al traer su chip por dentro estarían optimizando el sonido así que pierdes estas funciones extra pero esto no significa que sonarán mal para nada pues los uso con este ipod y ya te demostré que van muy bien pero de qué sirve tanta optimización sin un buen driver que lo aproveche claro pues aquí contamos con uno de 12 milímetros bastante grande la verdad dando un sonido súper equilibrado entre graves medios y agudos en mi opinión da un sonido súper nítido potente yo diría que entrega el sonido lo más original posible la verdad es que estoy encantado con la calidad de audio ahora el diseño es parecido a quien tú sabes el innombrable yo creo que cualquiera que haya tenido este tipo de audífonos saben lo bien que se adaptan a cualquier tipo de oído el diseño se mira muy bien el tamaño para mi gusto es cómodo y compacto es fácil dar con los comandos del panel su peso es de 3.5 9 gramos cada uno en mi caso los uso también para hacer ejercicio y no he tenido problemas a la hora de correr o hacer movimientos bruscos de que se caigan o algo parecido en construcción como costumbra haylú contamos con ipx4 que es protección contra salpicaduras la base de los audífonos es imantada así que no vas a tener problemas de que se te lleguen a caer el micrófono aquí contamos con cancelación de ruido cvc 8.0 tecnología de qualcomm para optimizar tu voz frente al ruido exterior ahora contamos con cancelación de ruido activa enc esta funciona con los micrófonos nada más y es buenísimo te explicaré cómo funciona de la manera más básica y fácil estos audífonos cuentan con dos micrófonos ahí estamos viendo uno y en la parte de abajo hay otro micrófono uno es para captar el ruido exterior y el otro para escuchar tu voz la cancelación de ruido activa funciona de esta manera supongamos tienes un ventilador a un lado y ese ventilador estará emitiendo una frecuencia de ruido constructiva esa onda que estás viendo entonces el micrófono al detectar ese ruido crearía la misma onda pero en vez de constructiva sería destructiva anulando casi por completo el ruido del ventilador y que así se pueda captar tu voz a través de una llamada sin problemas aquí una prueba pues como te digo estoy haciendo la prueba y estoy probando la cancelación de ruido hay bastante ruido te lo repito en nuestro centro comercial traigo el cubrebocas puesto esto limita muchísimo más me voy yo te recomendaría hablar con estos audífonos de hablar como si tuvieras hablando con una persona a tu lado entonces si tienes que subir un poco el tono de tu voz yo ahorita voy a probar a ver qué tal suena te repito los traigo puestos traigo puestos los audífonos y bueno pues quiero que me digas tú qué tal se escucha y qué tal funciona la cancelación de ruido porque éste ya no es una cancelación de ruido pasiva este es una cancelación de ruido activa entonces mientras saber tu opinión y bueno también quiero ver los resultados de esta grabación y este es el ruido que en realidad había en ese lugar ruido que tiene que procesar y silenciar lo que sería la cancelación de ruido activa podemos notar cómo eliminó prácticamente todo el ruido de fondo como dato curioso esta es la tecnología que usan los pilotos para comunicarse sin que el ruido de los motores lo impida la batería otra característica del chip qualcomm 3040 es el apartado del consumo ya que gasta menos energía y es mucho más eficiente y lo notas por ejemplo cada audífono tiene menos batería que los haylou gt3 pero duran lo mismo incluso más el fabricante nos indica que escuchando música durarían cuatro horas yo obtuve cuatro horas y 40 minutos como puedes ver en esta foto empecé a escuchar música a las 11 de la noche y terminé de usarlos a las 3 40 am las cuatro horas fue con música con el volumen mucho más arriba de la mitad y los últimos 40 minutos fueron sólo mirando vídeos de youtube yo creo que se pueden hacer cinco horas lo que pasa es que a partir del 6 por ciento como estás viendo en esta foto el audífono derecho se apagó y solamente quedaba con energía el audífono izquierdo entonces llegamos a la conclusión que podríamos hacer 5 horas y 15 minutos aproximadamente pero solamente con el audífono izquierdo y cuatro horas con 40 minutos con los dos audífonos esto claro con bastante volumen si tú no abusas mucho del volumen es probable que llegues a más su base cuenta con 310 miliamperios por lo cual podría ser cuatro cargas y media completas muy bien la conclusión los audífonos no sólo hacen frente a cualquier ocasión sino sobresalen gracias a todas las características que incluyen cuidando cada aspecto por ejemplo en el sonido dando una experiencia de audio potente y original y más nítida posible además gracias a sus 12 milímetros es un sonido excelente también dándote una buena experiencia a la hora de comunicarte gracias a su cancelación de ruido a esto sumarle la latencia tan baja que hace que estén listos además para cualquier juego en línea todo esto por un precio de 794 pesos mexicanos en su página oficial hace que de nuevo mi calificación sea 10 de 10 buscas en cualquier lado difonos con chip cualcom 3040 y con un driver de 12 milímetros mínimo estos pasan los mil pesos mexicanos el sonido es excelente por mi parte también estos audífonos van recomendados